Hola, soy Eva Garriga y hoy hago este vídeo para presentaros los aceites esenciales de Young Living. Muchas de vosotras me habéis pedido que haga este vídeo para explicaros cómo los utilizo tanto en casa, como en consulta, como en mis formaciones. Como bien sabéis, y las que no, pues aquí me presento, hace muchos años que me dedico al mundo de las terapias, al mundo del crecimiento personal. Y en mi juventud, pues estudié lo que era la aromaterapia, pero en ese momento como que los aceites que utilizaba, como que no me terminaban de llegar, de ver sus efectos. Entonces hace unos cuatro años que contacté con esta marca Young Living y los resultados han sido increíbles, tanto en mi casa, como con mis pacientes, como la gente que conozco. Y nada, me ha animado a haceros este vídeo para daros este recurso tan fácil, tanto de la tierra, de la naturaleza, empezar a sanarnos, a cuidarnos desde lo natural. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar explicando qué son los aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales son el potencial de las plantas. Son líquidos volátiles, prensados o distilados, donde concentran todo el potencial. Dependiendo de qué planta estemos hablando, podemos prensar o destilar desde las hojas, desde la flor, desde el tallo o desde la raíz. O desde la cáscara, por ejemplo, del limón. Entonces, lo que nos indica el aceite esenciales, que son partículas muy pequeñitas, es el potencial de esa planta. Tenemos como las flores de Bach, que son más el alma. En este caso, los aceites esenciales son todo el potencial. Recordar que son elementos muy poderosos, muy concentrados, que con unas solas gotitas, ya vemos milagros en casa. Entonces, vamos a ver un poco la diferencia entre el aceite esencial, que son los aceites esenciales, y los aceites bases. Nosotros podemos utilizar este, que se llama V6, porque lleva seis aceites esenciales básicos, pero el de almendras, el de oliva, el de coco, son aceites esenciales básicos. Entonces, la diferencia está, como la diferencia más grande, está en la partícula molecular. El aceite esencial son partículas muy pequeñitas, que cuando ponemos en un difusor, a través del ultrasonido, se rompe el aceite esencial con el agua, y se vaporiza donde nosotros lo podemos oler. En cambio, el aceite esencial, el aceite base, son partículas mucho más grandes, que lo que me ayudan es a profundizar cuando me lo pongo corporal, ¿vale? Ahora lo veremos, pero básicamente quería que supiéramos que un aceite esencial es el poder, en esencia, la parte más poderosa de las plantas, y el aceite base es un aceite conductor. ¿Cómo utilizamos el aceite esencial? Hay tres maneras. La primera manera es vía tópica, colocado en nuestra piel. Entonces, cada aceite esencial nos da unas propiedades. Entonces, podemos utilizar un aceite esencial diluido con un aceite base, que era lo que os explicaba antes, de que es conductor, para que nos dé beneficios corporales. Desde manchitas en la cara, desde cicatrices, desde celulitis, desde golpes, desde dolores articulares, indigestiones, problemas respiratorios, un sinfín, todos los productos naturales de las plantas se pueden poner en el cuerpo a través de un aceite esencial y un aceite base. Luego os explicaré cada aceite esencial, sus propiedades, y entenderemos un poquito más cómo utilizarlos, ¿vale? Pero estas tres vías es a vía tópica, el aceite esencial y vía tópica, siempre diluido con un aceite base. La segunda manera de utilizar los aceites esenciales es a través de un difusor o a través de la inhalación. Cuando nosotros inhalamos, seguro que tenemos la experiencia de que, haber pasado por algún lugar, sentir un olor y que nos has transportado a un lugar de nuestra infancia, a un recuerdo. ¿Por qué? Porque el olfato está conectado directamente con el sistema límbico, que es donde se generan, se gestionan las emociones. De aquí, que utilicemos en muchos casos los aceites esenciales para ayudarnos con nuestras emociones. Entonces tenemos la vía tópica, por nuestro cuerpo, vía olfativa, y la última manera de utilizar es a través de la ingesta. Que podemos poner una gotita de miel, hay una gotita de aceites esenciales, en una infusión, en un poquito de miel, o tenemos en estas, o podemos hacer nuestras propias cápsulas. Son cápsulas vegetales, que en vez de comprarlas en la arbolistería, podemos hacer nuestras propias ingestas en base a las propiedades de los aceites. Pero si no directamente, también se pueden ingerir, ¿de acuerdo? Así que, los aceites esenciales tenemos tres maneras de utilizarlo. Vía tópico, corporal, vía olfativo y vía ingesta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se vemos la diferencia entre los aceites esenciales y los aceites bases, y las maneras de utilizar los aceites esenciales, vamos a ver qué propiedades tienen los aceites esenciales. Como veis, hay un sinfín de aceites esenciales, hay como plantas en el mundo. Ahora bien, yo os voy a explicar estos 12 aceites, porque en Your Living lo que hacen es que nos ofrecen un pack, que es 12 aceites, estos 10 más los dos que tenemos abajo y un difusor. Y con este kit tenemos todo el botiquín de casa, todo lo que necesitamos está en estos 12 aceites. Entonces, yo os voy a explicar estos 12, pero si queréis saber más información de alguno extra, me escribís y yo os contestaré encantada. Entonces, vamos a empezar con el Copaiva. El Copaiva, que es este de aquí marroncito, es un antiinflamatorio natural. Lo que hace es, cuando tenemos una inflamación en una articulación, o cuando tenemos dolor en una muela, cualquier proceso antiinflamatorio, con la ayuda de este aceite esencial, me ayuda a aliviar estos síntomas. Además, a nivel emocional, me ayuda a, con el difusor, o con una gotita en la palma de la mano, frotamos, inhalamos, nos puede ayudar a la introspección. Cuando estoy un poco dispersa, con el Copaiva en el difusor me ayuda a esto, a que yo vaya hacia adentro. Y a nivel espiritual, lo que me ayuda es alinear todos los chakras, porque como los aceites esenciales es el poder de la planta, el poder de la naturaleza, concentrado en estos potecitos, cada aceite tiene propiedades físicas, emocionales y espirituales. Entonces, dependiendo de cómo vaya a utilizar yo el aceite, si tópico, inhalado o ingerido, puedo afectar o puedo potenciar una de estas tres cualidades, físico, emocional o espiritual. Entonces, el Copaiva me ayuda a nivel físico, bueno, entre muchísimas cosas, porque cada esencia albarca muchas cualidades, muchos aspectos del cuerpo, como para no saturar, voy a explicar la propiedad por excelencia, pero si queréis profundizar, voy a dejar abajo una gráfica donde está todo detallado, los dos, tres aceites, donde podáis aprender y investigar un poquito más. Entonces, seguimos. El Copaiva, para resumir, es el antiinflamatorio natural, a nivel emocional me ayuda a la introspección y a nivel espiritual me ayuda a alinear todos los chakras. El Digif, que es ese segundo aceite, es una composición probada por la marca que le ayuda a todo el sistema digestivo. Entonces, si tengo acidez, Digif, si tengo estreñimiento, si tengo diarrea, si tengo cólicos, si tengo úlceras, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema digestivo, voy a utilizar Digif, ¿vale? Entonces, cuando me lo pongo en el avión tópica, recordad que es Digif diluido con aceite esencial, aceite base. Entonces, nosotros en casa, lo que hacemos es, ya tenemos unos rolones preparados, ¿sí? Sí, estos, como veis, los ha escrito mi hija, con su lera tan bonita. Entonces, tenemos para el sistema inmunológico, para el sistema respiratorio, cuando tenemos moquitos, o estamos un poco constipados, y este es para lo que tiene que ver todo el tema digestivo. Que los niños tienen un poquito de dolor de tripa, tenemos en el cuarto de baño una cestita con los aceites esenciales ya preparados, en rolón, que directamente se pone encima de la tripita, se masajea, y ya está, ¿vale? Así de fácil. Que no tenemos rolones, nada, un poquito de aceite de oliva, de aceite de almendra, o aceite que tengamos en casa, una gotita de Digif, lo mezclamos muy bien, y en la tripita, ¿vale? Mejor en el sentido de agujas de reloj, pero que esté bien untado toda la tripita. Milagroso, chicas, chicos, milagroso. Realmente son muy buenos, y es fácil de tener, ¿no? Entonces, si tienen cualquier molestia, ya tenemos el rolón preparadito, en el cuarto de baño, y fácil de poner, fácil de hacer, un olor increíble, me encanta, bueno, todos me encantan. Entonces, hemos dicho el copaiba, antiinflamatorio, procesos inflamatorios, el Digif, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, ¿de acuerdo? El aceite de olor, vía tópico, diluido con un aceite base. Después tenemos el frankincense, ¿eh? Frankincense. Este es el aceite más espiritual del kit. Hay otros más, pero en el kit se incluye este. Este es el incienso que relacionamos con las iglesias. Entonces, este aceite lo que hace es que me conecta con mi parte espiritual. Él me ayuda a curar mis heridas del alma y a reconectar con mi parte más espiritual. Entonces, para meditar, cuando estoy en un proceso de mi vida que no sé hacia dónde ir, que estoy un poco perdida, frankincense. Que tengo un proceso de enfermedad profunda, que mi alma necesita como regenerar y curar, frankincense. Entonces, cuando queremos trabajar esta parte espiritual, conectar con mi parte más sutil, con mi parte más espiritual, vamos a utilizar este aceite. Entonces, podemos hacer lo mismo. Un rolón con frankincense y puesto en el cuello, en el corazón, en las muñecas, ¿de acuerdo? O en el difusor, donde va a trabajar toda esta parte del sistema límbico, del sistema emocional, del sistema espiritual, a través de la curación o sanación de las heridas de nuestra alma. Entonces, es un aceite maravilloso que yo creo que tenemos que tener en casa, para trabajar esta parte más sutil, más espiritual de cada una de nosotras. Entonces, maravilloso el frankincense. Seguimos con la lavanda. La lavanda es un clásico, es un aceite que hay que tener en todas las casas, porque nos sirve desde un pequeño estrés o de estar nerviosas, a una quemadura, a un corte. Entonces, es el aceite que si no sabes qué poner, lavanda. Porque siempre aciertas. Entonces, la lavanda es el comodín de la casa. Entonces, nosotros lo que hacemos con la lavanda, es que tenemos este, o lo ponemos en el difusor, en mi casa, el difusor funciona 24 horas. Por el día, con unos aceites. Por la noche, con otros aceites. Entonces, yo como llego tiempo, tengo varios difusores, que haré otro vídeo para explicaros los diferentes tipos de difusores. Pero en mi casa funciona eso. Tengo difusores en cada habitación. Entonces, para mi hija, le pongo cierto tipo de aceite por la noche. Para mi hijo, le pongo otro tipo. Y para mí, mi marido, otro tipo de aceites. Entonces, cada uno tenemos nuestros aceites. Nuestro trabajo a través del inconsciente, del dormir, del sistema límbico con el olfato. Y durante el día, dependiendo de las necesidades de casa. Pues si yo tengo que estudiar, me pongo unos aceites. Que mis hijos vienen del colegio un poco estresados, otros aceites. Que tenemos un proceso así, un poco, ¿no? De empezar a arrancar proyectos. Pongo el frankincense. Dependiendo de qué quiera, trabajar en casa. Pongo los aceites esenciales uno u otro. Entonces, ahora que aprovecho este momento para explicaros que... Una de las cosas que me gusta de los aceites esenciales es que me tengo que cuestionar. Nos pasamos la vida corriendo, corriendo, corriendo y ni siquiera me paro a preguntar cómo estoy o qué necesito. Entonces, con los aceites esenciales te da esta práctica. Mira, ¿qué necesito hoy? Pues hoy me voy a poner lavanda para que me relaje un poco. O mira, me voy a poner el copaiba para ver si me ayuda a interiorizarme y a ver las cosas con claridad. O mira, me pondré el frankincense. O mira, realmente si me escucho, noto que tengo un poco de acidez. Pues me voy a poner Cishif. Entonces, una de las cosas que me encanta de los aceites esenciales es que me ayuda a este hábito de cuestionarme, a este hábito de prestarme atención, de escucharme. Entonces, aparte de los muchísimos beneficios que tiene, este es uno más. Que me ayuda con mi práctica constante y diaria de la autoobservación, del autocuidado, de mirar esta parte sutil de la casa. Que podemos ver a los niños que llegan, uy, están un poco nerviosos. O estoy en casa de mi madre y veo que mi madre está un poco baja de emociones. Pues le pongo la naranja. O, ¿sí? Entonces, que podemos ir, que podemos utilizarlos para potenciar esta parte invisible de la vida. Entonces, esto es muy interesante. Seguimos con la lavanda. Entonces, la lavanda, lo que podemos hacer es poner en un, en, uy, se ve, en un pulverizador, agua con lavanda. Ay, agua con lavanda. Agua, exacto. Agua con lavanda. Se mezclan, ¿vale? Porque al ser agua y aceite, si no se mueve, no se mezclan. Y poner un poquito encima de los cojines de la habitación, de la cama. Entonces, nos ponemos a dormir con esa lavanda en el cojín, que aparte de hacer muy buen olor, nos relaja, nos ayuda a dormir mejor, ¿sí? Entonces, el pulverizador lo podemos utilizar para todos los aceites, ¿no? Pues uno en el cuarto de baño, poner, por ejemplo, el limón. O, por ejemplo, por ejemplo, el purificación. Si tengo que ir a un hospital o tengo que ir a un sitio donde hay mucha gente, entonces me rocío un poquito con purificación cuando llego a casa. Entonces, el, el, el Sprite es un recurso también fácil, se puede llevar en el bolso y muy práctico. Entonces, tenemos los rolones ya preparaditos y tenemos el pulverizador, ¿vale? Como recursos que se pueden utilizar con los aceites esenciales. Entonces, la lavanda nos ayuda a relajar, a calmar, a sacar este peso, ¿no? Es como, ¡ay! Nuestra respiración profunda, ¿no? Nos ayuda a dormir mejor. Si nos cortamos, podemos poner lavanda o en las quemaduras, por ejemplo, también para hidratar la piel. O si tenemos algún morado, también. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien cuando tenemos un poquito de lagañas, cuando tenemos un poquito de conjuntivitis mezclado con aceite base, un poquito por debajo, por las pestañas, nos ayuda a quitar esta conjuntivitis o a mejorar o aliviar los síntomas. Entonces, la lavanda, además de estos procesos con el difusor, también nos ayuda a elevar el ánimo. Entonces, si no sabemos qué poner, pon lavanda. Siempre aciertas con la lavanda, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a seguir. Tenemos la menta, ¿vale? Copaiba, digi, frankincense, lavanda y menta. La menta, yo siempre digo, ¿no? En las clases y lo comento aquí, cuando nosotros comemos o olemos menta, te pone una sonrisa, ¿no? Es simplemente olores lavanda, hay menta y hay esta frescor, ¿no? En mi campo energético, en mi alma, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ofrece el aceite esencial de menta. Nos da esta apertura, nos da esta alegría, nos da esta expansión. A nivel físico me ayuda también, como es muy fresca, me ayuda a bajar la fiebre o las náuseas. Por ejemplo, mi hijo se marea en el coche y tiene una pulserita para poner aceites esenciales y él va oliendo o lo pongo en el difusor del coche y así no se marea tanto. Si tenemos que ir en barco, sitios donde podemos marearnos, la menta es fantástica. Si tenemos fiebre, igual. ¿Dónde ponemos los aceites esenciales para que se integren mejor? En la planta de los pies, en la columna y en las muñecas. Entonces, si tenemos fiebre o tienen fiebre los niños, tenemos un roloncito ya preparado para la fiebre, aceite esencial y menta y ya está. En la planta de los pies, calcetines o sin calcetines, planta de los pies, en la columna y en las muñecas. Ir insistiendo, ir insistiendo hasta que la fiebre baje. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Para el tema de limpieza, la menta elimina virus, hongos, bacterias. Entonces, es fantástica tener en casa también la menta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Vamos a ir a Panagüey. Este de aquí abajo. El Panagüey es, bueno, a mí cuando lo huelo me recuerda al reflex antiguo que se ponía mi abuelo en las articulaciones. Lo que nos ayuda es aliviar el dolor, el dolor articular o el dolor muscular. Cuando tenemos dolor, hacer una mezcla o un roloncito del Panagüey, que es para el dolor físico, y el Copaiba, que es para la inflamación, nos va fantástico. Si tenemos una contractura, si tenemos una artritis o un dolor muscular, yo haría la combinación de estos dos, ¿vale? Pues para hacer un masaje o cualquier cosa que tengamos a través del dolor, yo pondría Panagüey. A nivel emocional, nos puede ayudar para el cansancio emocional. Cuando estamos muy cansadas emocionalmente, el Panagüey también nos ayuda a regular este estado emocional. El limón, bueno, me encanta el limón. Siempre tenemos limón en casa. Desde ingerido, ponemos en verano unas gotitas de limón en el agua, ¿no? Tenemos una botella de cristal, mejor que sea de cristal. Ponemos una gotita de limón y lo removemos. Entonces, cuando bebemos, además de que el limón regula el pH, quita la celulitis, bueno, desintoxica nuestro cuerpo, nos ayuda a estar frescos, a tener este sabor, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que me decía, es que yo no bebía nunca agua. Siempre bebía refrescos, siempre bebía infusiones, porque el agua no me... no... Hay gente que no le gusta beber agua. Entonces, desde que hacen el limón, ponen una gotita de limón con una gotita de menta o una gotita de lavanda, es diferente. Ya beben agua, beben más, que es muy saludable beber agua, y ayudan a regular todo el pH interno del cuerpo. Entonces, el limón, fantástico. En el difusor, ¿qué nos hace el limón? Por ejemplo, cuando hacemos una combinación de limón y menta, me ayuda la concentración. Porque la menta, lo que hace es, me abre el campo energético para que yo me pueda, para estudiar, por ejemplo, tener muchos conocimientos y estar bien concentrada, y el limón lo que me da es concentración. Cuando se combinan menta y limón, me ayuda al estudio. Cuando pongo limón solo, ¿qué hace el limón? Pues refresca, me limita, me quita cargas, me... me rivetaliza, ¿no? Cuando voy un poco cansada, un poquito de limón, y uff, ¿no? Ya vuelvo a estar con marcha, ¿no? Con pilas puestas. Entonces, el limón también lo utilizo, por ejemplo, cuando pongo la secadora. Hay unas bolitas de lana, que no he traído, pero... Unas bolitas de lana que se ponen en la secadora. O un calcetín doblado, o un pañuelo. Entonces, ponemos unas gotitas de limón en el pañuelo, en la estabolita, y en la secadora. Entonces, la secadora, con el calor y con la ropa, hace que la ropa después haga un olorcito al limón. Quiero fregar el suelo, el limón. Limpia, purifica, da este olor precioso, ¿no? De frescor. Perdón. Le pongo el agua calientita, una gotita, y le doy un pellizco de sal, ¿vale? Para que el aceite se mezcle mejor con el agua. Entonces, friego el suelo con esta agua. Agua, unas gotitas de limón, y un pellizquito de sal. Entonces, el limón también siempre está en casa. Para el agua, para la secadora, para fregar el suelo, para revitalizarme. Si veo a los niños muy cansados, pues también. O, por ejemplo, mi marido. Entonces, el limón también es... O para cocinar, ¿eh? Para poner en un pastel, o para un aliño también. Entonces, el limón es algo... Bueno, como veis, estoy enamorada de todos los aceites. Pero el limón y la lavanda son aceites que no pueden faltar en casa. ¿Cuál más? Después tenemos el purificación. El purificación es otra mezcla probada por la marca, que lo que hace es eliminar, desintoxicar, ¿no? Entonces, elimina, desinfecta. Si queremos... Este es engrasante también, para limpiar la cocina. Lo que decía antes, ¿no? Un pulverizador cuando vengo del hospital, o cuando vengo de sitios donde está muy cargada la energía, ¿no? Si voy a la ciudad, o si voy de viaje, me llevo un pulverizador donde mi campo energético siempre está protegido. Entonces, si el campo energético está protegido, mi cuerpo físico también. Entonces, purificación es uno de los aceites que me ayudan a desinfectar, a purificar, como bien dice el nombre, tanto la casa, por ejemplo, con el difusor, por ejemplo. Si en casa tenemos una reunión y hay mucha gente, pues, bueno, ahora con el tema COVID no tanto, ¿no? Pero cuando hay gente en casa o en la consulta, ¿no? Para que después de una persona a otra, pongo purificación, ¿vale? Para que las energías siempre estén purificadas y un ambiente sano. ¿Para qué más? A nivel físico me ayuda mucho cuando tengo dolor de garganta o oídos, que nunca se mete el aceite esencial dentro del oído, pero dentro de un rolón lo pongo alrededor del oído y en la garganta para esta tos seca, ¿no? O para el dolor de oído. También, por ejemplo, lo que he comprobado con mis hijos es cuando tenemos un proceso de pesadillas en el difusor por la noche, nos ayuda mucho a que estas pesadillas bajen, a que puedan dormir con más tranquilidad, con más seguridad en sí mismos. Entonces, el purificador, purificador, purificación, es un aceite muy bueno también para tener. ¿Qué más? El RC. El RC es este, que es una mezcla que me ayuda en todos los procesos respiratorios. Asma, tos, bronquitis, mocos. Entonces, cuando nosotros tenemos mocos en casa o tenemos un poco de tos con flema, tenemos un rolón ya preparadito en la cestita del cuarto de baño y los niños ya saben, se ponen aquí en el pecho, un masajito y a dormir, ¿no? O e ir al cole. Entonces, es un aceite que nos ayuda a todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Hay, ¿no? Hay que volverse a escuchar. ¿Cómo está? ¿Cómo respiro? Pues tengo mucha flema. Pues esto me ayuda a expectorar. Es un aceite que me ayuda a expectorar la mucosidad o el exceso de mucosidad que tenga en el pulmón o en las vías respiratorias. Y por último, dentro de esta cajita, está el TIF, que es la joya de Young Living. TIF es, la palabra se llama inglés, en español es ladrón. Y la historia un poquito es que en la media, cuando hubo la peste en Inglaterra, lo que hacían ladrones era que cuando alguien se moría, iban las personas a las casas a robar en esas personas que se habían muerto de la peste. Entonces, esas personas no se enfermaban. Y era porque se eran untados de esta mezcla que ellos tienen como patentada, que se llama TIF. Entonces, ¿qué me ayuda este aceite? A subir el sistema inmunológico. Entonces, en cada vez que yo veo que los niños están un poquito, ¿no? Que están bien, pero que están un poquito así, TIF. En la planta de los pies, antes de ir a dormir. ¿No? Se ponen el roloncito en los pies, calcetines y a dormir. O ir al cole. Vale, cuando tenemos mucha inseguridad a nivel emocional, también nos puede ayudar. Pero, perdón por excelencia, todo proceso que queramos subir el sistema inmunológico, vamos a utilizar este aceite. Incluso también en el difusor, nos ayuda a quitar el moho o las bacterias de la casa. ¿Vale? Entonces, es un aceite que me ayuda a todos los niveles a subir mi sistema inmunológico, a fortalecer el campo energético, a ponerme fuerte y segura. Entonces, es un aceite, como todos, pero que me encanta porque tiene mucha diversidad. Pero una de las cosas con las que yo trabajo es con la salud. Y este me ayuda a siempre tener una salud fuerte en casa. Una salud fuerte en cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Qué más? Tenemos la naranja aquí abajo. Esta naranjita. La naranja nos pasa igual que el limón, ¿no? Que cuando olemos la naranja, bueno, igual que la menta, decía, ¿no? Que cuando olemos la naranja, ya nos sale una sonrisa, ¿no? Nos da, a nivel emocional, nos da este optimismo. O poner naranja, por ejemplo, y la banda nos relaja desde el amor, ¿no? Es una manera de abrir el corazón. La naranja nos da esta alegría de vivir. Entonces, si estamos un poquito apagadas un día, que estamos un poco cansadas, poner la banda, ay, la banda, la naranja, perdón, me da este punto de alegría interna, esta alegría de felicidad. Entonces, para dormir, por ejemplo, con los niños, a veces pongo la banda y naranja, porque se duermen desde la relajación, pero también quita esta a veces, ¿no? Este nerviosismo de los niños o de los adultos, nos da este punto de relajación desde la alegría, desde la apertura. Entonces, la naranja es muy bonita. O poner una gotita de naranja en el agua para beber. O en los postres, ¿no? Utilizar la naranja en ingesta a través de una cocción. Y bueno, por último, dentro del kit de inicio de Young Living, tenemos el Stress Away, que es este verde. Que el Stress Away, como dice el nombre, lo que hace no es que te quite el estrés, sino que regula a nivel hormonal nuestras hormonas para que regulemos el estrés en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos un periodo donde estamos muy estresadas, donde tenemos un proceso laboral o en familiar que nos crea estrés, este aceite en el difusor, a través del olfato, si no, en la manita, ¿no? Inhalado, también me va a dar esta regulación interna de soltar, de calma, de integración, de confiar en la vida también. Entonces, el Stress Away, además que es un olor fresco y alegre, me va a dar este punto de soltar, de relajar, de confiar. Entonces, cosas que yo hago en casa es, por ejemplo, tener mi perfume de aceites esenciales. Por ejemplo, pongo aceite base, V6, y en este caso lleva geranio, lleva lavanda, creo que en este caso lleva estos dos, geranio y lavanda. Entonces, yo me pongo mi perfume antes de salir, un poquito en el corazón, y me voy feliz de la vida, ¿sí? Porque me voy con mis perfumes, con todas las propiedades que me aporta el aceite, con un campo energético súper expandido, me voy feliz que no llevo tóxicos, que no llevo productos químicos, que es algo de la naturaleza, algo que me conecta con la vida, con las raíces, con la natura. Entonces, los aceites esenciales, este kit, viene con un roloncito, porque cuando te se termine un potecito, puedes utilizar V6 y hacer un rolón. Y con estas dos bolsitas, que son Nishyara Re, que nos ayudan a limpiar, a tonificar, desde dentro, toda nuestra energía. Y muchas más cosas que no terminaría nunca. Entonces, mi propuesta es, que si quieres entrar en el mundo del aceite esencial, de empezarte a cuidar, desde esta manera más respetuosa, sin tóxicos, desde lo natural, desde la autoescucha, una buena manera es empezar con el kit de inicio, donde con estos 12 aceites, tienes todo el botiquín, como hemos visto, viene un difusor, con los 12 aceites, y lo tienes para mucho tiempo, porque los aceites esenciales, no se estropean, no caducan, porque son pura esencia, un puro poder. Entonces, yo te recomiendo que empieces con el kit de inicio, para que puedas experimentar, que puedas hacer tus mezclas, que puedas hacer tus juegos de investigación natural. Puedes empezar con esto, que es lo que yo te recomiendo, tanto por precio, como por recursos, o puedes decir, mira, yo solo quiero un difusor, y un aceite, pues, la bergamota, o el árbol del té, o el geranio, o el valor, o algún aceite, y puedes empezar por aquí, o comprar el kit, que es lo mejor, que te va a salir, para que puedas experimentar, y realmente ver los beneficios, que hay en este mundo natural, de los aceites esenciales. Entonces, este es el kit, esta es la manera que yo los utilizo en casa, para todo, todos los días, utilizo aceites, desde que me levanto, desde el cepillo de dientes, desde la hidratación del pelo, me pongo la lavanda, cedro, y romero, por ejemplo, para la caída del pelo, o para que estén fuertes, en mi cuerpo, después de la ducha, como veis, tengo uno grande, y uno pequeño, donde lo voy rellenando, tengo uno para mis hijos, y uno para mí, desde la lavadora, desde fregar el suelo, desde día y noche, en el difusor, entonces, en mi casa, la medicina que utilizamos, los recursos que utilizamos, son los aceites, os digo, para todo, para todo, para las cremas faciales, para todo, entonces, hay que investigar, hay que abrirse a este mundo natural, cada vez vamos más para aquí, y como os digo, lo bueno que tiene el aceite esencial, es que no solo, me ayuda a nivel físico, con dolores abdominales, o respiratorios, sino que, con un difusor, con un buen difusor, puedes trabajar toda la parte emocional, tan importante en nuestro día a día, para conectar más con nosotras mismas, para trabajar el estrés, o la ansiedad, o para soltar, o para trabajar mi espiritualidad, o para todo, entonces, os animo un montón, a que confiéis con esta parte natural, de la tierra, de lo que nos da la naturaleza, y empezamos a investigar este mundo, desde, sin tóxicos, sin plásticos, y podamos sanarnos, desde la auto observación, desde el auto cuestionamiento, y con unos pequeños recursos, que pueden hacer, que vienen de la naturaleza, espero que os haya gustado, que os sirva sobre todo, abajo os pondré, más descripción de los aceites, y el próximo vídeo, os explicaré, más lo que son los difusores, nos vemos, ¡Gracias!